Horses Qué placer Juan Pensá que estás en criatura A mí no me va a cagar ¿Cómo mataste a un Mester? Ya está en el centro Ese centro lo voy a matar A mí no me va a cagar Pero en el centro se cagar A mí no me va a cagar ¡Dale, Mester! Te ponía en el suelo ahí ¿En qué hora? ¡Dale, Mester! ¿En qué hora? ¡Viva, ¿eh? ¿De qué hora? ¡Dale, Ben! ¡No hay, no hay!